Tranquilidad entonces para la escuadra de Virtus Pro que no tienen que lamentar la muerte de Pasha Pero si una buena cantidad de Network que pierden We My Control, como cambia el juego, ¿no? Ahora es otra historia, termina recién una buena cantidad de castigo, Roger lo pone en posición Y se lo termina llevando como First Blood Ah, muy bien, y ahí si, mira, es básicamente lo mismo Dior para el Axe y en la parte inferior hacemos el avance Y este Shadow Shaman si supo como jugarle ¿Quién fue contra la No Liquid? Tocó con Jaymari Y el ProSor del 2014 ¿Quién se empezó al 2014? El ProSor del 2014, güey ¿Quién se empezó al 2014? Smash, pero cuando come mid Ah, ah Tendencia muy, muy, muy marcada, eh Ahí está, entonces tranquilidad por el momento para la escuadra de Virtus Pro Y hablando de tranquilidad, la tercera es justamente la segunda encima del Axe Y ahí está, fácil para Ramses, eh Limpiándose encima la molestia de un Axe Que antes parecía mucho más dominante Yeche, problemas, lo controlamos Pasha llevándose los últimos Lags y sin embargo lo termina aguantando Yeche en el proceso Miracle también garraseando de buena manera Pasha se comió una buena cantidad de daño Esto le puede dar la vuelta, se lo puede llevar Liquid a ver si responden a la agresividad de la escuadra de Virtus Pro Lo falla, lo falla, lo falla frente a todas las personas que están viendo el stream Pasha, un buen rango de stun, lamentablemente le falló ahí la visión Ahí está, listo La línea de medio, eh, Windranger ¿Qué pasó? Está pateando, mientras tanto en la parte inferior Mind Control, se le termina encontrando Ramses Aguanta una buena cantidad de daño Tiene que llegar Yeche Y sin embargo Yeche con la ayuda del Ayo Es suficiente Respondemos el segundo kill Pero el daño está hecho Yeche ya se llevó la ventaja encima de Mind Control Uno más Y Roger Esto Lo dejamos a Yeche Doble kill para Yeche porque se merece eso y mucho más Ese hombre es un pan de dios Y el 5 a 5 se marca para el equipo de Liquid Con una rápida rotación Dejamos a Miracle un poco solo en la parte superior Pero entre Santaro y Winterweb no creo que lo matemos Filar algo en la parte superior Dos seres del equipo Cuidado, Liquid se encuentra Miracle en peligro Lanza el cooldown Pero ya, Eji termina lanzándolo rápidamente Yeche habilitando la retirada Aparece Pasha Puede colocar el stun en cualquier momento Hubstone, Double H En cualquier momento Pero el daño del flag no es suficiente para tomar Winterweb aparece rápidamente Wija, colocándote en medio Ya colchona habilitando la caída de Pasha Que vino por Lana Pero salió transgileado Homie Miser La presión es grande La velocidad de movimiento Se prefiere a Miracle Taka, taka, taka Para tomar el kill encima de Pasha Doble kill para Wija Y con esto el 8 a 5 se marca Liquid Una vez más intentando acelerar el ritmo de juego Debería ser así Al menos que se convierta después en una clown fiesta A la cual también estoy preparado a recibir Así que Veamos, ¿no? Por el momento Kuroki termina encontrando un kill de bastante valores Nada más y nada menos que el Jagger Tratando de robar una rienda de Bounty En que estaba pensando Lo termina anticipando la escuadra El liquid nos vamos a lanzar encima de NoWan También, sin embargo No lo encontramos por el momento El misil que lo persigue Él está a punto de bloquear Claro que sí Lo terminan atrapando Y con el daño de Miracle A ver si es suficiente La regeneración del Shrine No es para siempre No es para siempre La vida del DK tampoco Y a la distancia Wija Esta es una verdadera forma de castigar al DK Easy breezy En su mapa Ni tampoco fuentes de farmeo Por lo cual la ventaja del nuevo Es prácticamente inexistente Parte superior Berserker Skull Buen Shackleshot Nuevamente de la mano de Omar Megakill para Miracle Y con esto aceleramos La llegada de un item crítico Malmström Para el Gyrocopter Pues sí Ahora sí Kuroki que termina Encontrándose con un Con un ya ganado Un poco más habilitado Aunque si consigue algo de distancia Podría pegar el Fins Grip Lo termina utilizando De todas formas A ver si tiene suficiente daño Kuroki termina aguantando No puede ser Ahí estaba rápidamente Con el Leather Shock Roger Para cobrar la venganza Mientras tanto El kill de más valor Se lo termina llevando Nada más y nada menos Que Wija Continuamos con la persecución El misil que continúa Miracle avanzando Y quien se lo lleva Pelea uno contra uno Y el que se queda Con el Last Hit Wija Se te iba Puh Puh Así que antes de que Se lo terminen llevando Se termina garantizando También el Double Kill Para el señor Omar Aliwi Con un poquito Un poquito siempre De momento A su favor El equipo de Liquid Para intentar Seguir llevando La pelea jungla De Rade Mientras que al parecer La orientación de Virtus Pro es sacar más ítems Intentar hacer que este juego Intempestivo del enemigo No funcione al 100% Obviamente en el proceso Vas a perder héroes Vas a dejar cabos sueltos Pero siempre y cuando Tanto tus scores Más importantes Cumplan lo que tú Quieres que cumpla Pues bien podrías Lleguen Pero lo bueno Es que es una partida De constante pelea El equipo de Liquid Tampoco está aceptando Esto como una ventaja Muy clara Y está permitiéndole A Virtus Pro Esta comodidad Siguen incisigos Siguen buscando Así es Continuamos con La toma de objetivos Como bien le mencionas La búsqueda Mejor dicho Y Rochán está disponible Tienes todavía Las Tier 2 También arriba Y bueno Importante la toma De las Tier 1 Temprano Antes del minuto 20 Ya cayeron las 3 Pero todavía puedes Buscar un poquito más Porque el squad Virtus Pro También está bastante similar Llevándose Top Y Mid Respectivamente Continúa con el asedio En la parte inferior Team Liquid Quiere avanzar Con el Jairo Copter Y la misma historia Que siempre Si está avanzando Jairo con el IO Pues no importa Donde esté el equipo O que tipo de pelea Vayan a buscar Siempre vamos a tener Un poco de presencia El escaneo Por parte de quien Me parece que los Dyer O sea Liquid Y no encuentran a nadie Así que bueno Comodidad por el momento Para Virtus Pro Que también está Enclado Encasillado En una fase De farmeo Ya como se nota Que he dormido 6 horas Un saludo para César Muchas gracias por las estrellas Espero disfrutar De la partida Y de los comentarios En general Gracias a toda la gente Que nos viene acompañando En esta larga Larga jornada de cobertura Pero increíble Muy buenos dotas Así que continuamos Viene con un smog El equipo del equipo De la elite A mí me encanta esa línea Sí Buenísima Bueno Ahora que Como que se han quedado Los dos En farmeo Esto es Yo estoy acostumbrado A ver esto De niñas sin pijama Pero es particular Verlo entre dos De las escuadras Más pelionas Por así llamarlo De la mayor Es que Liquid está buscando Pero ya sabe Que el equipo De Virtus Pro Ya sabe lo que es Están utilizando el Winters Cruz y la estampida Para escapar No les interesa Tomar peleas Entonces ellos también Tampoco puede caer En esa vorágine De pérdida de tiempo En la cual De cuatro o cinco Intenciones solamente Concretas una No es ni remotamente suficiente Y mira El equipo de Virtus Ya tienes una Radiance Encima del Dragon Y el Gyrocopter Tampoco es tan buen Héroe de late game Sin el Snowball Que como lo vimos En la partida Que ganó Con esta combinación Liquid Obviamente Virtus Pro Venía preparado Sabiendas de lo que tiene Para hacerle el enemigo Y al parecer Ya llegamos con la Radiance ¿Será suficiente? Si sé que sí El equipo de Virtus Pro Hoy se mueven con un smog Liquid También como bloque Abre un poco el mapa Ouija en la parte inferior No van a encontrar Nadie mal parado Ni fuera de lugar Medio intentando utilizar Al Juggernaut de Carnada Pero tampoco Liquid Lo va a intentar cazar No están intentando ver Si alguien más Queda rezagado En la jungla del enemigo Donde no hay mucha visión De Liquid Pero para ellos Lo más probable Es que aquí hay visión Ojo No one encuentra Yish rápidamente Con el Tether De manera defensiva Al Parismir El smog Tampoco le funciona Muy bien a Virtus Pro Así que Como si nada Buenísima runa Que termina encontrando GH Para embotellar Y para utilizar El Tether Después Continuamos Como bien lo mencionas Tratando de castear Con la Radiance Creo que los chicos De Virtus Pro Se dan cuenta De que esta vez No lo iban a conseguir Y Liquid ¿No? Jugando de manera elusiva Sin siquiera utilizar Su Su scan Si no me equivoco Ah no Este todavía no lo tienen Está en cooldown Pero bueno Va bien Va bien Por el momento La escuadra De Virtus Pro Aprovechando Este pequeño momento De tranquilidad ¿No? DK 9000 de Network Versus los 12000 de Miracle No es una gran distancia De la misma forma Windranger Con 8500 Versus los 8400 De Jägger Tampoco No vemos ninguna distancia Marcada Ni siquiera entre los Offlaners ¿No? Axie Centauro Con una Entidad similar Y ahora lo único Que estábamos esperando Es quizá la propuesta ¿No? La decisión De tomar alguna Teamfight No hay prisa Por parte de Liquid Pero si es cierto Que podrían tratar De vetearla Alrededor de Roshan La respuesta de Rosh Virtus Pro Tiene una buena Con el Winter's Curse Pero también es fácil De anticipar Creo yo En esta zona La partida Toma un tono Un poco más estático Pero esto solamente Comienza a generar Tensión Y nos prepara Para una teamfight Ridículamente buena ¿No? Los coros de ambos lados Están bien farmeados Y Aerocopter siempre Tope de la partida Pero como ya lo dijimos En esta situación Tan pareja No sé que tanto Realmente logre sacar El Aerocopter ¿No? Ya agarra Es un HC un poco más clásico Vamos a decirle Los seres del equipo De League Creo que son un poquito Más sencillos de controlar Porque la Wind Ranger No escala también En stats Entonces eventualmente Sigue siendo un héroe Muy muy frágil Y su septil A buenas iniciaciones Y tiene como iniciar Aquí el Onniers También va a ser un problema Trotier Con un TP Y a ver si hay alguna Tentatía de smog O algo más La llegada de la Radiance En el Dragon Actualmente acelera muchísimo Su capacidad de farm Miracle también Se mantiene En una suerte De farm estático Mientras que Whis intenta Rushar un Hard of Terras Composición que le va a dar Al Aerocopter Un modo de asedio Brutal Con toda la regeneración Problema que tuvo El equipo del PSG Que jugó contra Liquid ¿Verdad? Sí En la partida Que perdió Y creo que lo dijimos Fue que no tenían Un close gap Pero alguna manera De lidiar en contra del Whis Entonces el Aerocopter Iba de One Guardia Y el Whis Como en su casa Aquí tiene algo Para hacer el equipo De Virtus Pro O al menos Identificar al Whis Vamos a ver Más el peguoso colocado Se intenta el equipo De Virtus Pro Romper la sensación De equidad La Windranger Revela con un Power Shot Se viene El Axe Queremos iniciar esto Complicado Winter Wyvern Salta en cuenta El ángulo Cuidado lo van a ver Versedges También encontrando Un Nero de Crave Rápidamente sale el Dragon Intentamos Power Shot Shackle Shot También lo amarran Al árbol Mientras tanto Yager Copter Lanza el Cobra Intermediatamente No One No Logra conectar el Stunt Debido a la BKB De Miracle Mientras tanto Ramsey se retira Utilizando el BKB Rápidamente puede caer Cuidado necesitamos El contragolpe 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 Miracle de Lonely Logra tener Versedges Colt también El Panteaco De Legends Out of the Immortal Y el doble kill A manos de Mind Control Y boom Esto explota Mantenemos el reto De la BKB Wija busca la retirada Mientras que solo Pon el freno Winter Scrooge ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Pasa llega Intentando buscar el Houston Y el Gonzovo Llega a manos de Mar Solo pasa en el siguiente Triple kill Para Mind Control ¿Dónde está el siguiente? Claro que sí Shadow Shadow muere Centaur el único Sobreviviente A la masacre Team Liquid Gana la partida Porque en 23 minutos Y luego de categórica Pelea que vamos a ver Nos sorprenden Con un GG Well Play Team Liquid